Reloj de campana Cadenita de oro, tócame las horas para revivirme Retanita verde, llena de pureza Nadie se ha querido, como yo te hice Yo no soy de acero, yo no soy de bronce Para soportar yo un precioso camino Ya sabes por qué me retiro Te dejo a Dios para siempre Cuidado, con andar y orando Los sitios que hemos andado Ya sabes por qué me retiro Te dejo a Dios para siempre Cuidado, con andar y orando Los sitios que hemos andado Cuidado, con andar y orando Cuidado, con andar y orando Cuidado, con andar y orando